Bueno, vamos a comenzar, gracias a Producciones Mico, como siempre, al Santa 20-20, gracias a todo el staff técnico, Sonido Vannis, por todas las facilidades prestadas. Bueno, vamos a dar inicio, esperando como siempre, se la pasen súper bien, en esta noche, en este programa, estamos de fiesta, aquí en el Heidy. ¡Todo listo ya! Bueno, pues vámonos con la música, vamos calentando los motores, que ustedes se diviertan. ¡Bienvenidos hoy! Impresionante, Omar Rojas. Vamos a ponerle sabor al sabor. ¡Animos de silencio! ¡Tubesito! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, panía! Y el famoso, ¡se cree que pan! ¡Sigue, Ricky, pan! ¡Cadetamos los motores! ¡Banía 97! ¡Y cabezas son! ¡Y sal! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Alex y Sakito! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Panía 98! de Caco a Nino, y Paco Caco vivo era más rato, siempre con la mania, la mano de la mano, organización cicatriz, la bala de la lina, todo el barrio es toque, los pupanos de los chicanos atrás, de la pez, ropa, negro y diámenes, las nubes 18, y ganarse el mundo, de las 12 biches, la chaculbia en judicia, el barrio piridón al cielo España, la bala de la lina, la bala de la lina, la bala de la lina, aprovechame, te espinas y nos paren, saludo a todos los chicanos, la familia Pérez, la ciudad de Fuerza, todas las familias Aipel, que nos acompañan, siempre para allá, todo listo ya, organización la fuerza, toda la zona corte, de mayor, siempre fue, impresionante, Omar Roja, famoso Rambo, los chacales 13, famoso niño, cabellos del baby, de esa, maria, impresionante, Omar Roja, toda la familia Hillary Pérez, San Francisco Estados Unidos, para Karen y Rocío, para Julio y Serena, que nos han comprometido el amor, impresionante, para, el clave de Tlapa, y mejor la maria, saludo para, Yamazaki, Esa Cielo, con Topo y Guti, la cuerita, real del buque, caudillos del gay, y el famoso cañas, y su herrecito, siempre, hoy día, 97, Pantum Blas Plus, que nos acompañan, que nos acompañan, te van a mandar, Pantum Blas, y de su paso, el estado de México, para estar los huevos de Megatron, Buenas noches, y por ahí, para el tío Bates, que nos acompañan, la blusa, para, no somos andalleros, mucho menos recientes, como siempre, las 1 y 3, la banda desboca, desde el 2005, mi canal es Cholo, Chondito, para aprender a hacer mi turismo, para el Salle Bates, muñeco, muñeco, el tigre, y miro, 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 ¡Panía! ¡Mírala la mano! ¡El tornito crepero! ¡Grapatón y TV! ¡Panía! ¡Amenos 37! ¡Vota la familia Reseti! ¡El señor! ¡La estrella! ¡Y miran a Andrea Armando! ¡Que nos acompañan! ¡Para aquí cambiarlo! ¡Ahora! ¡Presionante! ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Para Luna Domínguez! ¡Marilón Gómez! ¡El famoso Tony! ¡Panía 97! ¡Vota la surra y trece! ¡Para Banda del Boca! ¡Grapamira Gutiérrez! ¡Arabando y Pío! ¡El Lirio Giovanni! ¡Para César Anel y Gide! ¡El Patio Cusano! ¡El resto carlanito allá en el cielo! ¡Le mandamos un brazo! ¡Algolfo! ¡Te queremos mucho carotito! ¡Auncia! 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 ¡Es noche! ¡Estoy con mi madrecita! ¡Orienta! ¡Están los guapos! ¡Bienvenidos a Baila Baila Baila! ¡Baila Baila! ¡Presionante! ¡F sins! ¡Mir ¡Panía! ¡Panía 97! ¡Agoniza se va! ¡Impresionante! ¡Esta noche! ¡Con la banda de Teculto! ¡Los tres Rodríguez! ¡Siempre con la paña! ¡Increíble! ¡Los raíces del sabor! ¡Panía! ¡Impresionante! Bueno pues apenas vamos calentando los motores Toda la gente que hoy nos acompaña ¡Esta noche! ¡Esta noche toda la banda del Heidy! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! Queremos mandar un saludo para el tío Vanes A todo el staff técnico Sonido Vanes ¡Los van a matar muñecos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Mandamos gracias por todas las facilidades A todo el staff técnico Sonido Vanes En esta noche ¡Todo listo ya! Vamos a mandar un saludo para todos los del staff Los guapos del Sonido Megatron Y hoy también nos acompañan en esta noche En este programa ¡Todo listo ya! ¡Buenos! ¡Buenos! Poquito a poquito la gente se va juzgando en este programa Vamos a mandar un saludo Se viene el aniversario de Producciones El Vico Sonido Chibonel Quepulano Pirata Sensación Barranco Ania 97 los grupos de Roca C El Santa 2020 Vamos a complacer con el tema del final de nuestra historia para Raquel ¡Vámonos! ¡Buenas noches! El impresionante Omar Rojas Porque este fue el final de nuestra historia El impresionante Omar Rojas Y fue porque tú lo quisiste ¡Animo señores! Y miran a la mano ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Pania! 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 Y el famoso ¡Sinqui Reque Pa! ¡Sinqui Reque Pa! ¡Sinqui Reque Pa! ¡Sinqui Reque Pa! Impresionante Omar Rojas Y allá del TikTok Porque esto es mi vida Esa es mi pasión Y hasta que Dios lo decida, siempre será, de puro corazón, ¡Aña! Impresionante, y este es el estilo, y el sabor, para Eli Vázquez, el famoso bolillito, Sacramento, California. ¡Aña! 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 ¡Aa! Animos señores, para mi gran amigo Carlos Sánchez, sonidos vanes, para el 97, el tío Beto, y todo el staff técnico, sonidos vanes, para la noche, para toda la raza, carpintera, para Cachetique Buenas, y parquidy, asigno, presencia inigualable, la nena de los ojos bonitos, llevó hijos de agua. Siempre, 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 siempre. Cresión Monti, Ona Roja. Animos señores, no importa como llegamos, y como nos bajo, y siempre nos reportamos, la banda tabella, los sureños creces, Impresionante Omar Roja Porque esto fue el final de nuestra historia ¡Suéltale muñeco! ¡Adiós! Llegó mi compadre Sherman Para Diana Y su partida fue Hasta los cabos El final de nuestra historia Mañana ya nos vemos en los cabos Si Dios lo quiere ¡DiSA! ¡Adiós! ¡Pungan el sabor! Los gemelos del sabor Que nos acompañan Llegó mi compadre Sherman Arienal y Llanco Llegó la baria papi Ahora Impresionante Omar Roja Para el barrio 5 Caminos La banda del puente Para Onisilio a Porros Verde Para el 97 Impresionante Un abrazo Deseo que hay un renazo Una rosa y la mano Para Tania ¿No sabes cuánto te amo? ¡DiSA! ¡DiSA! Un saludo Para Ricardo Ricardo Baltasar Desde Carolina del Norte ¡Adiós! Impresionante Omar Roja Para María Cristina Rodríguez La banda de los perros de Pan ¡DiSA! 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 Impresionante Omar Roja Volvemos a Tamón y Jerarco Con sonido Megatron De Chairas ¡DiSA! ¡DiSA! Un saludo para Miguel Ángel Desde Carolina del Norte ¡Buenas noches! Impresionante Omar Roja El final de los historias Toda la gente del K-T ¡Bienvenidos hoy! Que ustedes se diviertan Y tu partida fue ¡Qué cosa! El final de nuestra historia ¡Ánimo señores! ¡Y cargay ya! ¡Ánimo! ¡Púndale sabor! Para la pequeña Sara Primero a su papá Hernando Pachuca y Targo Siempre con la paria Miguel Ángel Desde Carolina del Norte Y de parte cuando ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Un saludo de Angélica Para Ontario California Para el número uno de la paria Bienvenidos hoy La cumbia buena A Cautillo del Seque Bienvenidos hoy El chipe crece Para Maya el disco Extraños Para Andamá Para el chico Queen Para el 97 Presión 93 Para los mentes increíbles México Y la Unión Americana Hasta que Dios lo decida La historia A Rubén Rubén Nájera En Kansas City Saludos buenas noches En la paria Impresionante O marro Para Caudillos del Seque Para Chile Callas Parihuana Tupacar El famoso rito Y Dani Kevin Chucky El famoso pato El cagón Vígora Y el más raro Juanito Diego Siempre con la faña La goriza se va Impresionante La man roja Y el final de nuestra historia Y fue porque tú lo quisiste Anía 97 Buenas noches Impresionante O marro Bueno Tenemos en salud A mi chamaco Braya Todos los escorios De Insurgentes A nuestros hermanos Para Kika Fierro Desde Atizapán De Zaragoza Para Tres Puntos De Sina Para toda la gente De Texcoco A toda la gente De Los Cabos Nos vemos mañana Si Dios lo quiere Y en Los Cabos A Lucas Vamos a complacer Con la cumbia buena Gracias a mi compadre Producciones Elvico Para el cuervo De San Maltazar Campeño Bueno pues vamos A meter la velocidad Al asunto Tenemos poco tiempo Y mucha música Vámonos hoy Impresionante O marro Y esta es Una cumbia Para los solideros Una cumbia Que tiene como Cuatro años Y nadie la pelaba Y mira nada más Impresionante Un marro Y esta es Animos a ir Para los solideros De todo el jefe Para los solideros Que se reserda Toda la gente En el moi Y mira nina Y mira nina Nina Bienvenidos hoy, la gente del Jey, esto es la Fania, y que brinca, que abençamos, Fania, un saludo, la abrión americana, a la TV Colorado, y vamos más, son los Jolitos, para la presa cintura y frotar, el tigre boñeco, la familia Gutierrez, en el radio Roca, el prevencio, el tigre o tigre, el tigre o tigre, la vaso troncita, y antes, y antes, y antes, San Francisco, California, Marihuana, Moyo, y Pillo, para el centro de salud, el bendito de Madrid, para Guanapes, Adrián, Padilla, Patriz y Ángeles, Sacramento, California, Panamelo y Maradona Reyes, Carolina del Norte, los famosos cocos, Ricardo Baltasar, para Hugo Baltasar, en Los Ángeles Cadizas, Panamelo y Maradona Reyes, y que hagan pensado, Panamelo, impresionante, para todos los otros, el famoso Tavo, que hoy los acompaña, para la Organización Rodríguez, el NARA, el Anticolombiano, Felipe, Felipe, con la Pana, todos los chifres, bienvenidos a y para los otros, el NARA, 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 el N Paria Y adicionalmente Una rosa Guax con Nadia Organización o Cyper Pitofina en la Boteña Para Patito y Willy del Pollito Brusilo Para Chulo Coco en la Chistosa Dos o Sartín Como siempre Paria, 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 paria Paria, paria, paria Y el papá La banda delْjame Biso Paria Paria, paria, paria Y el papá En la Unión Americana, en el 97 La beso vecino, como le gusta a un marcito Mi chamaco es homie, siempre pasa La llave le está sonando, que quede Para tu chamaca, hermosa La chica bambolena, su pequeño Mateo Siempre contigo, marcito Rojas, simplemente, impresionante Paranitas y fernes, erixi monero Como siempre con la falia Bienvenidos a un marcito Impresionante, una roja Con la que se llego de la cara Enrique, bienvenidos a un marcito Luna Domínguez, erixi monero Buenas noches Saludos gordales, escárcega Campeche, en México Pañeramente, ya Desde los cabos, chaparrita del sabor Y a él y no hay que Elisabeth Lamine, siempre pasa Para organización guapitos, mi gachún siempre pasa La famosa herida La famosa herida Y mi kilpan y largo Y el fantazán Saludos para el famoso Rodrigo Todo el barrio de Darko La familia Toretino ¡Siempre, siempre, siempre! Para confiscar la roja La familia Toretino La familia Toretino Y el perro de Darko Como siempre con la palia La vecina Paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña Y el famoso Sigue en el kippa Sigue en el kippa Sigue en el kippa Para la bella jazz Las hijas del pistón Y que vengan ya Para Oscar Camargo Allá en Monterrey, California Toda la familia Saipi Saipi Wax to Legia Para el 97 Y dice Impresionante Para la bella dice Que Pachuca Hidalgo Siempre con la pala Y el estilo Mala fe Buenas noches Impresionante Andresa Tania La bala taseadista La bella Que nos ha confiado Que nos ha confiado La canción de cariñito Para una persona Muy especial De Pateruco Baltasar Allá en Washington Y esta noche baña Que nos ha confiado El famoso monje Que muestra el mayor Ya se te apagó Para el turno Bacoducos De salirte La bala de Izmiquilmar Ahí te vamos Izmiquilmar Impresionante Un marco Para Brian Espinosa Alias El Orco Para Edel Ángeles Cándido Baltasar Hugo Baltasar Allá en Washington Dizla Llegó la baña Y sonido Vales El jenny Estamos de fiesta Y que venga Que venga Ya Vaya Para todos los extraños Que nos acompañan De Pachuca Venimos A que le digamos Panía Lo que le fallamos Organización Rodríguez Lara Para el famoso Ladín El nene Cocón El náyel Linda Y Caballo Lí Rasta Raven Y el famoso Josué Impresionante Omar Roja Bueno El sabor De los centas Del pelo Vamos a mandarle Un saludo Para Julieta Méndez Para toda la banda De Querétaro Tony Giggs Y todos los demonios Bueno Nos viene el tema De cariñitos No sabemos Cual de todos Los cariñitos A ver si nos pueden decir Saludo para el Jimmy Arturo Cana En Prismas Pachuca Y bueno Nos vamos corriendo Hasta Izmiquipa Nidalgo Y si Dios Nos quiere Mañana nos vemos Con toda la gente Allí en Los Cabos San Lucas Después de como tres años Regresamos a Los Cabos San Lucas Para todos los de Capul En Miquilman Hidalgo En Lalo Montes Ya llegamos los montes Para Julieta Méndez A toda la familia Valderas Hasta San Luis Potosí Para Chapito Sorga Desde Los Cabos San Lucas Siempre con la Bania Venimos Aquí queremos mandar Un saludo A todo el staff técnico De Solido Banes Al Tío Banes Y a todos sus secuaces Que nos acompañan Gracias por todas Las facilidades Chino Tío Banes Ya te están haciendo Te van a mandar Tío Banes Dejanas mandando Tus saludos Con la Fania Te van a acabar Al ratito Vámonos con un tema bonito De esos que se están poniendo De moda Suavecito Suavecito Le vamos cambiando Los ritmos Vámonos hoy Sale el sol En la mañana Ánimo señores Miro en tu entana Mis penas de amor Mira damas Que bonito tema Cufrir Cufrir Y cómo Llorar ¿Por qué llorarías? Por un amor Que no comprende Dice Dice Intención Miro en tu Miro en tu Miro en tu Miro en tu Suavecito 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 Miro en tu Miro en tu Miro en tu Miro en tu hy Species Siempre Cufrir Són Miro en tu Suavecito Tu Labor Són Miro en tu Miro en tu Miro en tu Miro en tu y alejar toda la banda de Tijuana y un día voy al barrio 23 en el cielo yo te espero y muy juntos allá y el cielo para el barrio 5 caminos el gen para Morisidia y el famoso Chichar son las cosas del amor y ahora es el nombre para Cucun Cosme Cosme Juárez se pegó en la paz Juanito Seque César Flores con la banda de Tiscoco Buenas noches sale solo en la mañana para diversiones ventanas penas de amor para Luis Saldana sufrir llorar por un amor que no comprendo para Cucun Cosme para Cucun Cosme para Cucun Cosme tan solo pena me voy al barrio 4 caminos para Cucun Cosme y a él y a él en el cielo yo te espero la banda que viene desde Hidito y Fultón la pura lucha y viviré el barrio del tablón ochenta el pingüino cross pechudo y chile y el pingüino siempre con la paz la que viviré impresionante una roja son las cosas del amor impresionante una roja impresionante para activar borreros siempre siempre saludo Sacramento California de Tante de allá el amor de su vida Eddie el famoso bolisano sale el sol en la mañana para el control del barrio también en la chichilla penas de amor ya no salgo para sufrir llorar para mi compadre el amor de Luis Nueva York de no comprender para allá no salgo penas tan solo penas mi compadre mi compadre monje para Kika fiel para Luis Saldana luna domines y el carnito de la noche 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 un día me voy al más allá donde te espero en el cielo donde te espero la señora ven con la banda y la pasacera que hombre Nicaragua quizás que juntos allá viviremos agoniza se va saludos para que Nicaragua Irán y César para que Nicaragua prendita padilla te espero en el cielo y toda la gente que se está conectando en la página Fania 97 para Rigen Navajas para Dulce de Fernández para el famoso Brian y toda la banda para Checa siempre con los baños para todos los polleros y mi chamaco Junior como siempre nos acompaña para Guendolín allá en Monterrey que bonita gente apenas tuvimos la oportunidad de estar en Monterrey en Hermosillo lugares donde pensamos que no llegaba la Fania gracias a toda esa gente allá en Monterrey en Hermosillo y regresamos a Oaxaca también bueno vamos a mandar un saludo al famoso Saquechi para Pinochito a su jefe Chiquay y el infra Moreno me dientes del sabor y toda la banda que hoy nos acompaña y la banda ¡Vámonos buena noche! Bueno pues a nosotros nos trajeron para poner el sabor al sabor gracias Producciones Pico Donido Vales y llegó la Fania para Pinochito impresionante Omar Roja Sabe suavecito como le gusta a Parcito Pania 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 y el famoso Los Estados Unidos que vengo en la Fania impresionante como la puta porque esta es mi vida y esta es mi pasión sonido Pania de puro corazón organización y la tisquín el famoso Chiquín Rosario Seco y se vengo en la Fania impresionante como la puta y dice para la mano humilde Rosario para hacer reposita piche para molestar sordo para que el chiquitino que también va a tragar siempre la comia a los espectros mi chamaco es Bobby Arenal y Lago Cazador y Dioza y PNG de chico chino hombre Karina Trujillo para ir a cenar casitas poderes precios 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 para reyes de sabor quita salsa allá en la erizona y en la barra con el barrio patón y organización cachorro castañar el mes para exhalar y tampa machuca sexto que nos acompañe precios impresionante o no rojo la familia saipers desde 1995 pito pina botella y winnie crucito águila mix para solo diables a todos chistosa y el coco precios precios papirri papirri arenal y dargo que nos acompañe y excelente a una abraza noemí hernández y van y locosa aval y cruz de miliano y listo barco la raza sanagostil la chiaca suavecito dale panía 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 y el famoso venga requeba venga requeba le van a matar a los mansinos ahorita está comiendo elote no pasa nada comandante y hoy nos la llevamos a los cabos y chula de chula panía novena y que venga que venga y 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 que venga panía y que venga y que venga y que venga la mamina te extraña es de puro ángeles y venidos para niños solitarios dinambo panía preto aspendicia y ganar manzano ya me vayan no queremos lo que queremos una mona organización más perdona la lindinete la nadie jocón la linda y la el caballo braña y la sufre mi chamaco eddy abe como se ve con la paña la famosa pitufina bienvenidos a para mis hermosísimas las niñas y la go para Peque van y losa y el menor apagia esta noche para ese poro R.P. el patrón es viejo para los alomayas desaliciados amigalobos la potoja en manchas para desaliciados toda la perra vida saludo para ustedes camargo allá notenre california la familia sacla y saipen desde guax donantia impresionante caballo impresionante o mal roja para amor papatita casitas morene el famoso poro que pegó en la paña suavecito pan y a pan 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 y el famoso chiquiriquitá 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 miren nada más al vico suavecito el famoso chiquiriquitá 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 con sus riumas que podemos hacer es lo que hay ánimo señores y que venga hasta que yo lo decida ella impresionante con marcas saludos a la jefa la jefa dulce en y a la milla impresionante la broma no está lloviendo no está temblando la bala son las siete que va llegando que pegó en la paria para chucho y jera hermanos monciel los estados unidos ánimo señores impresionante con la fruta después de salirse de hidraco llegaste porque eres el más impresionante niños solideros desde hidraco mi canal marzano toda su familia moreno nos aprecia para bien y de ti mi esposa lucis mi pequeña osmana en la noche impresionante hola mi amor maría 97 como le dicen a los marcitos vamos hola mi amor mariquita muñeca para el gente los estados unidos para las cámaras todos somos uno solo barrio TV y chato y serioso la bala del almorzado siempre agoniza se va impresionante amato ánimo señores saludo para presa canes para Allianza Queramento California de parte de canes para eric el famoso bolillito un abrazo impresionante amato para que había abandonado el papel la pena cruz buenas noches saludos desde Puebla capital canalito 116 el famoso flaco de la noche Fania impresionante mariquita esa noche calentaba los motores esa es la presencia y participación con más rojas el sonido llamado Fania 97 el hate sean totalmente bienvenidos producciones del disco esta noche para ustedes todo listo ya sonido bares y la paria buena noche impresionante amato pero no más seguimos avanzando para ustedes vamos a vender la zona del Perú échate una conocida una conocida estamos a tiempo muy tempranito vamos a poner algunos de los temas conocidos vamos a saludar a todos los en atlisco para gente de la O Zavala enano de San Andrés que hoy nos acompaña para Colombia de Toquín Brothers toda la banda de Tascarita la Bella para Casitas Forever el Pocho para Parme León toda la gente allá en Querétaro le mandamos un saludo muy grande a toda la gente que se reporta de Querétaro de Tlapa Guerrero de Veracruz de Oaxaca de Los Cabos a Lucas le mandamos un saludo en esta noche vamos saludamos a Emporio allá en Actopan Hidalgo que es Emporio no manches son las cariñosas ahí vamos a mandar a los antes el rebuelo para las cariñosas hasta tiene un taxi donde las lleva échame la rana de la medusa para los RD ahorita mandamos el tema de la medusa mientras eso sucede vámonos hoy vamos a poner algo comercialito en esta noche para todos ustedes se llama la Matarina para ustedes para todo el staff técnico del sonido vanes a los ingenieros de luces que nos acompañan que nos acompañan que nos acompañan los granjosos El sonido de su test, un poco de su cubre, el pato de mi guiniche, mi guinoquitos y ametitos, otra la banda del sexo. Soy pobre de nadie, soy pobre de nadie, soy un hombre de nadie, soy un hombre de nadie, soy un hombre de nadie. Decirlo que llores, un abor en la mano, y cada vez la odesía, nada de mí, yo te gané, el paquito a mí, la banda del gato. Si te gané, ahora, para mi Navarra, mi tarta, mi gente me amó, si no por la vecindad, soy un hombre de nadie, soy un hombre de nadie. Ni princesa ni nevada, el peñón de la estrella, anunciando su llegada, el nuestro niño de América, y la bella Rosa, ellos son pañamaniáticos. De puro corazón Amiguito Ludo Amiguito Ludo Toda la banda burra Cabellos del club Bienvenidos a Marilimento Bautista Jiménez Allá en los Estados Unidos A mi suegra de Guay 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 Matarina, Matarina, Matarina De mi amor Sabido llorando El popito llorando Mi corazón Sábado 28 de octubre Colonia Felipe Ángel Pesejando Santo Padrón Sonido fanático El sonido racista La maña Y de la la ni Organización Los brilles dada Eventos gratis Y de la Patarina, Patarina De puro corazón Toda la familia No llorando Háganle falta Sal Para tu corazón Pachoneta No tenemos tristes Tampoco enojados Queremos que nos presenten Vamos a ir con Los chicanos seca 3 Locos 22 Pachicos Toda gente atrás de la peli La gente de la nena El famoso negro Chica Fuerro Al es que vintiagos Ya llenaron Parantes y suli Chica Llegaron Y el monstruo Los chile de maria Ni chamaco Nicaragua Sabado Parino verde chile Desalimados Matica Lobo, Coto y Macha El famoso chile Desalimados Chile de maria ¡Presionante! Toda la veinte de noviembre Todos mis canales Y duermos de chupato Rebeca Y te va a ser ya canales ¡Qué bonita! Amigos, el video En nuestras manos son Están fomentadas Y la paz, la sana diversión Hoy en día no se trata De que se escuche más fuerte ¿O tiene más chicos? Se trata de disfrutar La música, la sana diversión Para mi niño solidero Deidad De ganar más sano La familia morirá Más feliz día Más feliz día Más feliz día Más feliz día Mi amor Un marcito hermoso Con gusto y un placer Mi niña sin amor Hoy en día no se trata De hermoso pecho Y la hermosa vanidosa Tu llora De puro corazón ¡Presionante! ¡Presionante! Yo me he casado Tigo, yo me he casado Para todo el barrio Tigo, yo me he casado Foto con él Organización Och attended Lagos de Saletapa San Francisco Gracias a ti Aveo Junta a fever La Villa Charmin, Chiquitín, boletas, gordos, cariño, patas, locos, un solito llorar, un monopanía, un solito llorar, un solito llorar, no hay más, bienvenidos a mi amor, la familia Alonso, Sacuapachuca, Organización Pino, San Miguel Cerezo, Navarra Catepe, Anacudio, Matita, que vengan ahí, la parra de su güerita, sonido Miami, hermano Zamora, esta noche con la faña, todos los aires, y aquí el pinche parra, sojadita la banda de la Miguel Hidalgo de Catepec, esta noche con la faña. Impresionante, Omar Rojas. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno. Tido que te compré. Bueno, pues hoy saludamos a Organización, brother. Al final de... Mi chamaco, María, aquí opa. El pollo, casitas, por él. Ya la rompo, ya debo... Bueno. O me quedo con él. Vamos a mandar un saludo en esta noche también, muy especial. Dice, el ojo de Aguarenal Hidalgo, y sábado 10 de junio, César Segovia Cerón, sonidos crucitos y Black Prince. Todos invitados, una invitación para ustedes en esta noche. Impresionante, Omar Rojas. Bueno, pues nos piden la cumbia medusa, oiga, échasela de una vez. Con plaza la gente, ¿qué pasó con más? Te escucho. Arriba, Puebla, viento. Bueno, pues quiero mandarle un saludo para Decoraciones Majo, con la cumbia buena. Ya pasó la cumbia buena. Acaba de pasar, tiene como 10 minutos. Ahora está el segundo viaje. ¿Qué pasó, compadre? Te escucho. Arriba, Puebla, y arriba el Pueblo de Chicabasco y Dalmón. ¡Sí, bálese! Impresionante, Omar Rojas. Llegando a la banda Felipe Ángeles, organización Rodríguez Lara, los malditos duendes cuadra loca. ¡Complacemos, buenas noches! Impresionante, Omar Rojas. Esta es una cumbia llamada la medusa. Esta noche, la banda del jefe. Impresionante, Omar Rojas. ¡Ánimo, señores! ¡Papre, un pabecito! Patria, 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 patria. Y el famoso. ¡Seca de que pa, seca de que pa, seca de que pa, seca de que pa! Patria, esta noche es la patria, la banda del jefe. ¡Bienvenidos a aquí! Y que vengan, que vengan el salón. ¡Guay! ¡Isimil, mamá, quizás! Para la bella Nata King, que era pequeño, sacerita, con abusedores, hermanos, maquitos mil, La banda del jeque La banda La banda La banda La banda Chesa La banda Cuando hay videos Mi compadre estado Que nos acompaña Anita y Vete Y ya se los ves Se pegó la paga El pollo Nunca si estás por ahí Malvamos o mal Caudillo siempre La cabra Esa noche O parecido Tu que levantaste con las botanjas Más alta Para ver la luz del todo amanecer Le dices Dios En la vida Y nunca pensaste Que la suerte Es precepto De todos los fracasados Hablan de Sashun Islán Y En la Unión Americana Un saludo para La banda 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 Saludos a la banda de Katie, Paquito B, Sonido Salva, la familia Martínez, todos los misteriosos de ambos ojos, que con las cámaras de todos los ojos, uno solo, el barrio te ve. Saludos a la banda de Katie, Paquito B, Sonido Salva, la banda de Katie, Paquito B, Sonido Salva, hasta el cielo, el señor Sando Martínez, para el momento izquierdo, quizás, para las más hermosas, mi niña sin amor, mi hermosa Peque, mi hermosa Vanilosa, Paña, para la banda, arriba Puebla, Simón Ese, Sabra, Caudillos del Jequi, Marranos de Canis, Chaki, Hermana Zani, ya con Muelitas, siempre con la pala, impresionante, una roja, para todas las chicas guapas, allá en el emporio, acompañando, para el 97, Tus Mentiras, Organización Humilde Rosario, y desde la ciudad de Los Vientos, desde Chicago, para el Manuel Mendoza, toda la DHP, los reyes, los reyes, la cremina, como los niños sepan, ojo, los niños del Jequi, Chaki, la bella Eli, y la hermosa Eli, y la hermosa Eli, para amarte su amor hermosa, Diana, la pequeña Melanie, y la tercia de Aze, una roja, María 97, para mi niña Pitufina, más pequeños patitos, bollidos, allá en Ojos de Agüa, la familia Segovia, 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 Aprecia, Aprecia, que el diablo nos odia, David que nos cuida, seguiremos siendo convictos, Ser jeje, hasta que Dios lo decida. Para no se cambien, cheques, buenas. Lani, Gajo y Germolitas. El calle hacia el pueblo, siempre. Hay siete, Pania, puro Pania. Ven a la noche, el terreno, el barrio del atroz. La que tiene el barrio del silencio. Niños Callejeros, la bella Elisabeth, la bella Eli. Buenas noches. El impresionante. Bueno. Vamos a mandar un saludo. Dice, un tema de recuerdo para toda la comisión. Ya se borró. Un tema de recuerdo para la comisión organizadora. En tu pelo. Perfecto. Esa ya es clásica de la paria. Con placer con el tema de tu pelo. Y bueno, pues hoy es un gusto y un placer estar trabajando con todos ustedes aquí en este lugar. Toda la barra del Heidy. Vamos a saludar al pequeño ángel. De los secretarios más pequeños. El staff técnico sonido Vanez. El pequeño angelito. Que mira nada más allá anda. Ah, no aprovechó. No hay clases. Todo se puso bueno. Le mandamos un saludo al pequeño angelito. A todo el staff técnico sonido Vanez. Al ingeniero de audio. A los ingenieros de luces. Bueno, muchísimas gracias en esta noche. Bueno, pues vamos a complacer a toda la comisión organizadora. A toda la familia Ventura Mejía para Celso, Germín, Marcos, que está en Florida. Saludos para el barrio de la 20 de noviembre. Los Reyes de la Paz. Para el Eber y los Estados Unidos. Puro Heidy de corazón en esta noche. Bueno, pues vamos a complacer a toda la comisión organizadora. ¡Esa no! Impresionante, Omar Rojas. ¡Panera! Impresionante, Omar Rojas. Algo del recuerdo para toda la comisión organizadora. Impresionante, Omar Rojas. ¡Aferno! 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 Impresionante, Omar Rojas. ¡Fania! ¡Pal famoso Pulso! ¡El étichido calibre! ¡El ángel puro Fabio! ¡Aora! ¡En tu pelo tengo yo! Impresionante, Omar Rojas. ¡El cielo! ¡En tus brazos el gato! ¡Todos los extraños! ¡Siempre con la fiesta! ¡Panera! De lugar y su sabor, toda la perra viña, la tigre, y la pared se encarguen en tu soyado, y todos los otros, para masos por tus ojos y tu voz, siendo rock y masivo. Tu voz, tu estilo, te haces ser el mejor, y esta noche vengo a saludarte, todos los niños solideos, la banda de Hidalgo, y caramba sanos, son pequeños manas. Campanita ¿Dónde la siente? Mulla de Florentura Matizo a Bordialita Pequeña Mesa Para mi amigo Porris Allá en el caballo Toda la perra Luna y el suave El mar es un caballo banal En algún lugar Cabrillo del Cheque Y caña Soso Yo baño pa' esa noche Para caballo vida sin tinto Muy buena la noche Cabrillo del Cheque Chacuparra, calla, foca Y chile de amor Para el que Cuchiporra Sego peor Chacuparra Llegó la santa papi No está lloviendo En tus brazos de gana No está temblando La organización La organización Que viene reportando Lula y en tus lágrimas La organización La organización Rodríguez Párez Hala Por eso me he dado un rey En algún lugar el cielo Maixano calla y yo sofre Tito caballo La humanidad de su canal se cae Por aquí se cae En tu pelo tengo yo En tu caso se cae La familia no son La guapa es chingada Organización papil La amiga en Cerezo La van a escarte De mi entidad Quimena y anda ahí Mi pala, tu hoguerita siempre Pasa por tus lágrimas Que cosa El muero El famoso bruja La música del recuerdo Mi chamaco Joby Esa no Una del grupo Brindy Ah no manches En tu pelo Sí me la chingo ¿Cuál de todas? En tu pelo En tu pelo En tu pelo En tus ojos tengo luz De luna Y en tus lágrimas sabor A ver pregunta al cual En tu boca hay un panor ¿Qué? En ese encaliento Escucho ya Tu voz Por tu pelo Y por tus brazos Por tus ojos Y tu boca Por tus lágrimas Y vos ¿Qué te pasa Un marchito De nuevo? ¡No! Mariel Mendoza La más hermosa Ahorita le mando sus videos Para que campearon El pollo Casitas Impresionante Hombre roja Muchas luces Muchos cables Oye Pania ¿Cómo te luces Para la familia Jiménez? ¡El Pulcio! Quiero un Pania Madrazo Pania Te extraño Si la traemos Si la traemos Si A ver si es cierto No manches Omar Sí Bueno Nos pidieron una Del grupo Britney Ahorita con gusto Se las vamos a compraser Le damos dos temas Nos estamos yendo Gracias A toda la banda Del Heidi A mi compadre Publicidades El Bico Vámonos con un tema Bonito Que andamos poniendo Para mi compadre Bambán Quien desafortunadamente Ya no se encuentra En este mundo Con nosotros Queremos mandarles Este tema Hasta el cielo A mi compadre Bambán Allá en la ciudad De Puebla Con mucho cariño Con mucho respeto Y para todas las gentes Que desafortunadamente Algún ser querido Ya no se encuentra Con ustedes Les dedicamos Este tema En esta noche Impresionante Hombre roja Esa no Más Impresionante Hombre roja Que bonito Cuando yo te di adiós Para toda la gente Del jefe Impresionante Hombre roja Llegó a la baña Papi Dice Impresionante Hombre roja Y mira Que bonito Que bonito Las cámaras Hombre roja Solite Solito Miami Ahora Cuando yo me di adiós En verano Para todos los chocos Me Allá en los cabos A la baña Que no me di adiós Para todos los chocos Y mira Y mira Y mira Y mira Y mira Y mira Con la Y mira Y mira Y mira Y mira Y mira ¡Vamos! Para la barbacoa, con tolla, que cabe a Alexis Duarte, Oliver, pero te lo enamoré, en septiembre, ¡como! El diablo nos odia, la virgen nos cuida, seguiremos haciendo historia, cauditos del rey, hasta que Dios lo decida, para secar y callar, el muendita, y ya que es el capo, impresionante, el grupo, los chifotes, alegramente, ¡diga! Cuando yo me vine a ti, solitaros, desalineados, andilla, lobo y foco, mis machas han desalineado, siempre con el más impresionante, con besos, para reyes de sabor, y tan salsa, lo pechón, mi tabo, de cerveza y tal, lo pasaré, el solitario, desde Chihuahua a Chihuahua, la familia Hernández Poyacu, el llano, el viejón, y la tira, cada día, Elizabeth Villanueva, a la cáliz para la brisa, ¡buena noche! Para mis niñas sin amor, de Hidalgo, a la veja vanidosa, todas vanidades de ver, de hueso colorado, todos los extraños, para la brisa, al gaúle, a la voz y chiqui, para la brisa, ¡buena hermano gringo, bye! ¡Gracias de ti! ¡Ven, trots y pida! ¡Ya me vayan de marcharle! Para mi esposa, María, la familia, Ponce, las cámaras, todos somos uno solo, barrio de V, estos misteriosos de Amorzón, esta noche con la paz, ¡es el rojo! ¡Impresionante! ¡Oh, no! Me voy, agua bendita, agua de Dios, Curcio, que lo bendiga Dios, René Goyita, Letichino siempre con la paz, organizaciones así guapas por él, que digan los mayores y perros, él y Yanita, siempre con la paz. Oparcito, hoy no te confuses, digo un saludo, solo vine a escuchar tu voz, disfrutar tu buen estilo, mis niños sonidos, esos deidad, y ganar más sano toda su familia, Moreno, Aspen, Ariadna Cintana, Letich y su esposa Lucia, la pequeñita Osparra, San Luis y su esposa Lucia, su esposa Lucia, su esposa Lucia, su esposa Lucia, Cintana, Letich y su esposa Lucia, el famoso liso, Caudillos del Techo, Igual no quiero abrazarte, para cuando viento, el guacho me clama a mojar, Si aprendo que no hay, 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 no hay. Saludos para cabezón, Felipe Ángeles, de Pate de Latín, organización Rodríguez Lara. ¡Qué bonito tema esta noche! Impresionante, onda roja. ¡Pero! Vamos a mandar un saludo, si es de este lado, no se ve, no se ve. El santa nomás te dice, así, no se ve santa. Saludo para las niñas, validosas de Pachuca, hermosa flaquita, la muñequita. ¡No, no, no! El santa nomás nos hace, así, léselo así. Bueno, un saludo para todos los chicos máster, San Juan Pachuca, Pollo, Toño Guti, todos los que mataron. Vamos a mandar un saludo bien perrón, para todos los gatones, el Homero, el Totas, allá, el Cuarto Loco. Bueno, pues tenemos un tema, nada más. Aquí viene la presencia. Impresionante, onda roja. Bueno, pues tenemos un tema. Y a ver quién sigue a la organización, si nos puede decir quién sigue. Parece que ya debería de estar el grupo, pero nada más está lo del staff del Vanez. Y ese zorito no puede tocar. Bueno, ahorita vamos a subir a todos los chocolates del Vanez, que se suban a tocar el lugar. Como no llegue al grupo, vamos a subir a todo el staff técnico. Ah, después de Vanez viene DJ Sensación, sí. Que se vaya acomodando DJ Sensación. Sensación Rock and Roll. Bueno, pues tenemos un tema más. Nos vamos con toda la gente de Izvigilpan, allá tenemos el equipo completo. Y el día de mañana, si Dios lo quiere, nos vemos allá en Los Cabos San Lucas. A toda la gente, como todas las noches, gracias por acompañarnos. Síganse divirtiendo y cuando todo esto acabe, que tengan un bonito y buen regreso a casa. A nombre de Omar Rojas, gracias. Tenemos un último tema. ¡Vámonos ahí! Impresionante, Omar Roja. ¡Esta es una cumbia campesina! Impresionante, Omar Roja. ¡Nos vamos, señores, gracias! ¡Y mira nada más! ¡Impresionante! ¡Sabe, no me sigo! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Y el famoso! ¡Sigue, requeba! ¡Sigue, requeba! ¡Sigue, requeba! ¡Sigue, requeba! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Y el famoso! ¡Sigue, requeba! ¡Sigue, requeba! ¡No manches, ya se chivió! ¡De que lo están viendo, se chivió! ¡Esta es la afánica! ¡Y que vengan! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Para cabrino de Argentina! ¡La banda de Antonio! ¡Para calle Chile Pato! ¡Para mala chica y Dani Caco en ese cal! ¡Es buena! ¡El pelón de Diego Figo y Víbora! ¡Los nuevos! ¡Llegó la baria, papi! Y llegamos a... ¡Adiós! Un saludo para Jodicio El venado tronco Hablanico, California Hermanos un ideo Casi guapo, poder Los primos del silencio Las tijas de su tona Somos destructores El barrio del silencio Hermanos menosas Es terrible Y apreciar, apreciar Y mírala más Homarcito Escucha Mírala más Oigan que Oigan que Díselo Ayer Llegó mi chamaco Jopi Arenal y Nato Mi encarnado Henry Ramírez Eddy Ramírez ¡Oh precioso de siempre! ¡Llevo la pandemia! ¡Llevo la pandemia! En torno que hoy vamos a venir Y ya estamos aquí Cananinos solideros El nana frágil, el famoso Bucolubo, Gaby Pancho y el bendito Chérez, que ya yo soy rixi borracho, sin fronteras, siempre, pero siempre, Ania. Para Pantumplas Blues, haciendo chiqui riqui pa, se van a matar Pantumplas. La Bucolubo, desalineado, Arrilla, Lobo, Pudri, Pacha, el famoso S. Desalineado, siempre Fania, el más impresionante, para Elvis Peña, San Francisco, California, Jardinos del Peña. Oye Fania, por siempre para siempre, Fania Paniática, de puro corazón. Para todas, las niñas sin amor, de Hidalgo, ellas son Fania. Oigan qué, oigan qué, oigan qué. ¡Ani! Oigan a la poña, ya la tonadilla, huy la tonadilla. Bucolubo, gcillo, allá en Yucatán. Para Gaby limpia para brisa, siempre, siempre, siempre. Las cámaras, todos somos uno solo, barrio TV, aracentos miseriosos, la bala de mozón, esta noche con la Fania. Ya está buenito, que podemos hacer, el vino y sus riumas, y el otro chavo ruco. Paria, 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 y el famoso, sin requepa, sin requepa, sin requepa. Señores gracias, y que Dios me los bendiga, nos vamos hoy, y se va el salón. Impresionante, amaco. La famosa de ella, de la edad. Allí a Felipe y Ángeles, lleven con la Fania, y abajo. Impresionante, amaco. Para Kika Fierro, para Lucierre, y siempre con la Fania, para Valle Andrés, Andrés Lau, Andrés, para Chukita la Bella. Buenas noches, síganse divirtiendo, y que tengan un buen regreso a casa. Buenas noches, para Chukita la Bella. ¿Qué te ha pedido de Berindis? Para todo el staff, y con sonido, Vánez, gracias. Para el tío Vánez, para el poderoso Pantuflas Plus, gracias en esta nota. Que vaya guapa la cerca, con un empatía. Lleganse divirtiendo. Que vaya guapa la cerca, con un empatía. La de brindis En la discoteca ¿Cuál te pidió de brindis? ¿Ya está? A ver, déjale la de brindis ¿Cuál será? Si es tan amable, muñeco ¡Vámonos hoy! Menos un saludo, Carlos Sánchez Sonido Vang Gracias No manches, nos vamos a cortar las venas Impresionante, Omar Roja Con esta sí nos vamos al emporio Impresionante, Omar Roja ¡Animo, señores! Para toda la convicción organizadora Eso ha sido lo mejor Haberte dado tu libertad Si me estás Mala hermosa Marín Y Hugo Bravo No sé Que no te puedo olvidar Mala noventa y seis No sé Impresionante, Omar Roja Familia Cañaverán Desde Puebla Igual ¡Vámonos hoy! Vámonos al emporio Impresionante, Omar Sánchez Te van a matar, Omar Sánchez Quisir de amor No se quitan nada Ya me va Desde el día en que se retenga Te amo, te extraño Es el grupo brindis Para toda la convicción organizadora Te amo y no sé qué Saludo a las trompas La trompa Lo que sé Pero no ¡Como! Porque el amor se fue Pareciéndose como el cabrón ¡No manches! Lo que estoy sufriendo Nos vamos a cortar las vienas Impresionante, Omar Roja Porque el amor se fue Para el menos a la niña Y al disco Pareciéndose de ver En estaciones Vigil, Panigalco Panera noventa y siete DJ Kike Mix ¡Vámonos entonces! Impresionante, Omar Roja Te amo, te extraño Es el grupo brindis Impresionante, Omar Roja Fantástico, te es Fernando Martínez Adabia Lagres Wendy García Vivir, te amo Chacales 13 Que nos acompañe Es el día en que se retenga ¡Ánimo, señores! Impresionante, Omar Roja Gracias a toda la comisión Organizadora No sé qué hacer Corporativo La Jingle Pils Club Hasta Puebla Capital Todos sus cariños Empate del Santa 2020 Y a toda la banda El dolor que estoy Del emporio No lo puedo Acto para Hidalgo Impresionante en vivo Que el amor se va No sé cómo es Quizás Quien la llamaba Solamente Por si quieres Ya está, abuelito ¿Qué puede hacer? Regresar Para la juera Del barrio Del terror En la noche Que Dios me los bendiga Gracias Diviértanse Y cuando todo termine Que tengan un bonito Y buen regreso A casa Adelante Sensación Adelante